Embajada de Estados Unidos se pronunció sobre proyectos de reforma laboral en Colombia y desató polémica. La publicación menciona la parte de los derechos sindicales y en redes sociales hubo controversia. Mientras se discute el proyecto de reforma laboral en Colombia, la Embajada de Estados Unidos publicó un mensaje que generó polémica en X por su contenido, especialmente orientado hacia la parte del texto que toca los derechos colectivos. Estados Unidos apoya los esfuerzos de Colombia para cumplir con sus compromisos laborales internacionales, incluidas las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, por medio de las discusiones de una reforma laboral. El gobierno Biden-Harris está de acuerdo con que los trabajadores tengan voz colectiva y poder para influir en las normas que dejen sus lugares de trabajo, dice la publicación en sus primeros part-off. En ese sentido, vale recordar que los empresarios han manifestado inquietud con el artículo 467a referente a los niveles de negociación, en donde el texto afirma que, las negociaciones colectivas pueden tener lugar a nivel de rama o sector de actividad, grupos empresariales, empresa o cualquier otro nivel que las partes estimen conveniente. Las negociaciones en los niveles inferiores no podrán disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior. La observación que han hecho en este punto los empleadores apunta a que un grupo sindical puede llevar a discusión un pliego de peticiones a nombre de todo un sector económico, por ejemplo la industria, aunque cada empresa tiene unas capacidades diferentes. El otro punto, que hasta ahora ha generado preocupación en el sector empresarial, es el que atañe a la huelga, pues el artículo 429 indica que podrán celebrarse huelgas parciales. Frente a ello, Jaime Cabal, presidente de Penalco, había señalado que, por ejemplo, esto permitiría que una sola sucursal de un almacén que tenga varias tiendas cese su operación. Con respecto a la reforma, la embajada de Estados Unidos escribió que les complace que Colombia está buscando abordar directamente las recomendaciones de la OCDE para reducir la informalidad laboral, eliminar la subcontratación abusiva, prohibir el uso indebido de los pactos colectivos y fortalecer los derechos de negociación colectiva. Edwin Villamir, docente de Derecho Laboral adscrito a la Universidad Javeriana, había explicado a este diario que la reforma tipífica a conductas que irían en contravía a la libertad de asociación laboral, algo que actualmente no está señalado en el Código Sustantivo de Trabajo. Nos complace que Colombia está buscando abordar directamente las recomendaciones de la OCDE para reducir la informalidad laboral, eliminar la subcontratación abusiva, prohibir el uso indebido de los pactos colectivos y fortalecer los derechos de negociación colectiva, apuntó la embajada. En ese sentido, agregó en la publicación que, el avance de una reforma laboral compensada asegurará que la mano de obra de Colombia sea competitiva en el mercado mundial. Los comentarios nos hicieron esperar y hubo división entre las personas que expresaron su opinión al respecto. Un usuario de X marcado como Andrés Murillo respondió, con este espaldarazo al proyecto de Gustavo Petro, ¿qué dirán los esclavistas contemporáneos de la ANDI, Penarco y los congresistas que están del lado de los poderosos? Mientras que otro usuario marcado como Daniel Hurtado apuntó que el problema es que esta reforma laboral no ha sido consensuada y es nefasta para la generación de empleo.